Continuamos con Final Fantasy 9 Y si estamos en una pelea es porque estas ninfas tienen una habilidad que es Dulces Sueños Y esa habilidad obviamente la puede adquirir Kina Y como obviamente Shitan y Bibi si están entrenados con el anillo de coral Obviamente van a tener protección contra el sueño Vamos a ver, Bibi, 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 dale Bibi, listo Tengo miedo de matarlas, eh Vamos a ver Vamos a atacar a Kina, la matamos y la revivimos Pero si también pueden ver Con los dragones tan solo entrené Tan solo maté a dos más Aparte del que vieron en el video Vamos a ver si no me matan a Kina Buf, patada multis Vamos a ver Freja no me importa pero bueno Voy a rober Joder tío Por cierto esta es la única habilidad que voy a poner aparte Porque si ustedes se preguntan Y que onda que te dan las mandradoras Pero las mandradoras aparecen a partir del disco 2 Las mandradoras están en treno Y bueno de treno empiezan a aparecer Por cierto los monstruos especiales del juego Los voy a empezar a hacer A partir del segundo disco Porque no los pude conseguir en el primero Y no quiero que se pierdan a ninguno Además de que al principio del juego Únicamente nos podemos encontrar con el Con el que parece un tucán Que está en la zona donde Donde están los dragones En los bosques donde están los dragones Y después Puf, estos putos me están costando eh Y bueno O sea está el moob Que está en la zona de Dali Y está el tucán este Pero después no hay ningún monstruo acá Monstruo especial Ya que bueno Les spoileo Pero igual Vamos a ver más adelante En el disco 2 Visitamos el continente exterior Mierde Tío Visitamos el continente exterior Que el continente exterior Es eh Otra parte del mundo Porque el mundo no es tan solo El continente de la niebla Bien listo Ahora vamos a entrar a Burmesia El último pueblo del disco 1 Si chavales En disco 1 Ya se está terminando Bien Ya tenemos dulces sueños Esta habilidad la pongo porque En este video Porque está en solo una habilidad Ahí está Ahí está Por cierto En Burmesia está En el segundo Hijo de puta Como decía En Burmesia está la segunda moneda Del zodíaco Si ya sé que no se llaman así Pero yo les voy a llamar así Porque Gente Tiene las cosas del zodíaco Son monedas Monedas del zodíaco Listo Voy a entrar a Burmesia Si Este es el hogar de Feija Putita ¿Qué estás haciendo atrás? Cinco años desde que te fuiste Como una rata de mierda que eres Oh 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 Si Creciera Creciera Toda esta Mierda Uff Puta mierda Tío Tener tos No mola Promesia Reina de la lluvia eterna Si Eso Hasta que Hasta que Terminamos el disco 1 Nada Freja Sabes que No soy la última De esta especie Oh 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 Vamos a ver Que golpeé Pues a ver Bien Entonces vamos a dar Ahí está Acá la alma de dragón La va a prender de Ah bueno Vamos a activar Mata bichos Mata zombies No mata zombies No Mata pájaros Vamos a activar todas estas Y voy a poner Esto Vamos a activar Protección Porque no la necesitamos Vamos a poner Antisueño Ahí Mata dragones Y come hombres Y come hombres Vamos a ver Este lo voy a poner Para evitar Los ataques Para atrás Los ataques Por el culo Como el penetrador Que ataca Por el culo Puto penetrador Vamos a ver Bien Son estos Sinanos De mierda Descuiden Descuiden Ya en el disco 2 Peleamos con ellos Y en el 3 Nos los cargamos A estos dos putos Ahora no vamos a afectar Más magos negros Acuérdense que Los enfrentamientos Con magos negros Los dejo Porque son enemigos Especiales Ya que no van a padecer Dentro del juego A ver Acá tenemos Tus sueños Ahí está Ahí está Uff Pero la verdad Ya hace mucho Que teníamos que Completar este juego Eh No Yo creo que ya Eh Si no me hubiera pasado El accidente ese Ahora mismo Estaríamos en el final Del disco 2 O en el principio Del disco 3 Creanme Sería así de vicio Aguja de oro Una potión Vamos para el otro lado Verga Que mierder Es este enemigo Este enemigo También le podemos robar Una habilidad enemiga Chicos Vamos a ver Vivi 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 Tu que eres El más débil De todos Tío Pégale Hazle Hazlo Mierder Mierder Fuck Fuck Fire Vamos a ver Que Mierder Tío El gusir Creo que no usa el puto Pero después de huir El puto de este Viva del marchillo Mágico Después de otras habilidades Como el dragón rosado Pero esa ya la tenemos Ya que hay un dragón rosado En el juego A ver Que nos da Don Angelical Que la verdad Es una puta mierda Porque nos gasta Las paseras Y yo no quiero ver Estas paseras Este es un cofre malo Si en estos dos videos De burbesia Vamos a ver Muchas batallas Vamos a ver Buff Este puto Llama a un monstruo Cualquiera Vamos a matarlos Con hielo Acá tenemos Alma de Atargon No, pero en serio Este juego Ya deberíamos estar En el final Del disco Dos O en el Principio Del disco Tres Porque no puede ser Tío No puede ser Si estoy acelerando A ver Ahí está Acá tienen que ir Caminando Caminen Porque Si van a los locos No pueden agarrar Este cofre Ahora eso se cae Y tenemos como un puente Y tenemos como un puente Pero en serio Gente Tienen que caminar En esa parte Porque si van corriendo Se cae el puente Y no pueden agarrar Las botas Las botas Esas Puse que ahora Tenían un nivel 26 Y las peleas Son medio Medio Caquita Vamos a ver Mierda La puta No sabía Que el arma De Kila Podía Cansar Piedra No sabía Tío No sabía Vamos a ver Vamos a ver Un guay Mágico Que no No la la meten En trance Please Juego Que juego De mierda Tío No puede ser La única Cagada Que le tengo Al juego Es que siempre Que Me quiero guardar El trance Justo me lo hacen Me lo hacen Entrar el trance Al personaje Buf Si quieren farmear Ethers Acá Pueden hacerlo Yo la verdad Para el jefe Final de este disco Recomiendo menos vida Pero O sea Menos nivel Creo que con nivel 20 en Shitan 18 en Vivi 20 en Freyjai Bueno Unidades que quieran En Kina Ya que no es tan importante En estas peleas Estas peleas Perdón Podría decir No sé Nivel 16 Que se yo Ya suficiente Para enfrentarse Al jefe Final De este Este disco Pero si Ehm Solo es que Deriva al jefe Final Al jefe Final Del cuarto disco Ya los jefes Que tienen A los juegos Que tienen Más discos Y terminan Con un jefe Le digo Jefe final De tal disco Por ejemplo Final Fantasy 7 Jefe final Del primer disco Genova Vida Jefe final Del segundo disco Ojo Y bueno El último Ya obviamente Todos sabemos El puto Sephiroth Lo mismo En el primer Segundo Segundo disco De Final Fantasy 8 Dea En el tercero Es Seifer Y en el cuarto Es Artemisa Algo así Ya Ya lo vamos a ver Vamos a ver Acá estamos subiendo Las escaleras Al palacio Putita Tenemos que seguir Quiero matar A magos negros Por eso Quiero seguir No Bibi es bueno Bibi Bibi es kawaii No como esos Putos Si A ver Ahí vienen Unos putos Eh No 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 ves que tenemos A una rata De las tuyas Atrás No Bibi es bueno Es kawaii Es kawaii Bambuai Kawaii Bambuai Oh No sabían No sabían que las ratas Podían vivir Cien años Eh Bueno Corran como Unos hijos de puta Están corriendo Hijo de puta Burmecia Burmecia ¿Dónde está ¿Dónde está Se fue La concha Del mono Nosotros Se ha enfrentado A mamados Negros Puto Buen Churri Está muerto Bien Vamos a ver Burmecia Va a tener Tres partes Aunque bueno En realidad Voy a poner Solo dos Y la última Voy a poner En open El jefe final Del disco Uh Madre mía Tío Si We shall All in Burrum Arrastrate Putita ¿Dónde está